Si estás en este video pues básicamente es porque quieres pasar fotos de tu iPhone a tu computadora Windows y es un poco complejo cuando tenemos dos sistemas operativos diferentes y con el iPhone pues sabemos que existe el AirDrop y con máquinas de Apple podemos transferirlo fácilmente sin embargo con Windows no, entonces aquí te tengo una alternativa sin cables fáciles de instalar y lo vas a poder hacer frecuentemente con una velocidad de transferencia muy buena, así que acá te explico Para iniciar vamos a ir a nuestro ordenador de confianza y colocamos en local Ya estando por acá entramos a la página oficial, cabe resaltar que esto es open source así que es bastante bastante válido y ya lo he probado durante varios días y pues no he visto ningún tipo de virus o algo dañino que tenga esta aplicación Como ven por acá aquí tiene para Linux, Mac, Android, iOS y Windows en efecto Así que por este lado vamos a poder darle clic al exit, incluso tiene una versión portable y aquí lo descargamos Lo instalan, yo ya lo voy a abrir porque básicamente ya lo tengo instalado, lo tengo por acá Así como podrán ver aquí me aparece como Beautiful Blueberry, tiene unos nombres muy curiosos la verdad pero son bastante bastante buenos y aquí les voy a indicar cómo puede funcionar, les voy a enseñar vamos aquí a, entonces básicamente aquí damos en medios damos en medios y aquí estará todo nuestro contenido, entonces por ejemplo voy a clickear este vídeo que lo quiero enviar y voy a confirmar aquí podemos enviar hasta ¿cuánto decía? vamos a ver, editar vamos a ver eliminar, medios podemos enviar hasta mil archivos, o sea es bastante bastante bueno entre vídeos y fotos así que aquí ya teniendo el archivo seleccionamos la computadora y aquí en nuestra computadora nos va a decir que si queremos aceptarlo así que le damos aceptar esto va a depender de la velocidad de tu internet así que hay que tomarlo muy muy en cuenta por aquí ya está terminando comúnmente es bastante rápido y va a aparecer en nuestra carpeta de descargas aquí está, mira, este es el vídeo así que en efecto es una muy buena alternativa muy muy buena, así que yo te la recomiendo y dime qué te parece, la recomiendas yo ya le di los usos correspondientes si esto te gustó pues agradecería que me dejaras un comentario una caja de comentarios qué otro vídeo te gustaría que podamos apoyarte para resolver y si me puedes dar like suscríbete a mi canal que es muy muy importante te lo agradeceré un montón para poder seguir creciendo y darte este tipo de contenido